El rum, el rum. Ayer, gracias Miguel Ángel Díaz, en directo desde Los Ángeles, ayer conocíamos la barbaridad de pasta que se van a llevar los administradores del Betis por trabajar allí y hoy sabemos lo que piensa la plantilla de lo que cobra su jefe, Víctor Fernández. Sí, es tal el revuelo que se ha levantado en el vestuario del Betis por los desorbitados sueldos que cobrarán los administradores que los implicados en la polémica se han tenido que reunir esta mañana con los capitanes para calmar los ánimos. El cabreo entre los jugadores es absoluto, aunque hoy Pepe Mel y Habana han preferido echar balones fuera para frenar un poco el enfado de todos.